Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República cada quien es libre de celebrar como desea, de disfrutar, como mejor le plazca el único error es combinar el alcohol con la conducción de un vehículo eso es algo que nosotros como autoridad, como viceministerio de transporte como ministerio de obras públicas y de transporte y como gobierno no vamos a tolerar tenemos cero tolerancia ante conductores irresponsables y esto incluye también a los conductores que están manejando bajo los efectos del alcohol el día de ayer se instalaron cuatro dispositivos paralelos cuatro controles antidoping en paralelo en diferentes calles de la colonia San Benito o de la zona rosa se realizó un cerco y se cerraron calles para evitar que los conductores tuvieran alternativas para poder salir en donde no pudieran o donde no fueran a encontrar un control antidoping tuvimos desplegados dos médicos por cada uno de estos puntos que estaban realizando las pruebas se realizaron el día en horas de la madrugada y horas de la noche 339 pruebas de alcoholemia, pruebas de droga se tenía presencia en todos los puntos tanto del alcootest y de pruebas para detectar cualquier otro tipo de sustancia como resultado, el día de ayer tuvimos un total de 26 personas detenidas por el delito de conducción peligrosa dos de ellas fueron en el occidente del país una de ellas fue en la Unión y 23 personas que fueron detenidas en el área metropolitana es decir, en este cerco que se realizó tenemos una persona del sexo femenino que fue detenida el resto de ellas, las 25 restantes fueron hombres personas entre los 18 y los 25 años fueron 6 el 25, el 23% de las personas que fueron detenidas el menor de todas las personas que fue encontrada pues conduciendo bajo los efectos del alcohol tenía 18 años la persona que tenía más me parece que fue 36 años tenemos entre 26 y los 35 años 11 detenidos eso es el 42% y 36 años o más eran 9 personas o sea el 35% como mencionaba fue una persona detenida siempre en el sector del área metropolitana de San Salvador la persona de 18 años resultó con 102 grados de alcohol la persona que más grados de alcohol tuvo en su prueba fue con 183 fue hombre y esta es parte de las medidas que nosotros como gobierno estamos realizando hemos intensificado todos los controles como Viceministerio de Transporte en coordinación con la Policía Nacional Civil para poder garantizar que las personas puedan transitar de forma completamente segura por la vía pública a este día sin haber cerrado todavía pues ya hasta las 12 de la noche puedo contabilizar 1.200 personas detenidas por el delito de conducción peligrosa esto es un incremento del 14% de personas detenidas si lo comparamos con el año pasado y se han realizado más de 25.000 casi 26.000 pruebas de alcoholemia en lo que va del año esto es un incremento prácticamente del 90% de las pruebas que se han realizado si lo comparamos con el mismo periodo del año pasado estamos prácticamente duplicando las pruebas que se han realizado y esto solamente es el inicio de una intensificación de todos los controles que nosotros estamos realizando este cerco tiene que mandar el mensaje claro a toda la población de que vamos a tener cero tolerancia para los conductores que combinen el alcohol con el volante no vamos a tener tolerancia con ellos independientemente de quien sea vamos a estar intensificando los controles estamos haciéndonos más eficientes más intensivos en la instalación de este tipo de dispositivos y no vamos a parar hasta que las personas entiendan que no se puede conducir si se consume bebidas embriagantes nuestro país ha tenido avances importantes en cuanto a seguridad pública y es necesario que esos avances también se vean reflejados en la seguridad vial nuestra sociedad y nuestra cultura vial tiene que ir avanzando de la mano con este nuevo país que estamos construyendo y por eso es que estamos intensificando todos los controles así como tenemos los controles antidoping y se realizó un cerco y vamos a seguir continuando con los cercos y vamos a poner más y los vamos a intensificar así también estamos intensificando pues la detección de conductores que manejan distraídos utilizando el celular recordemos que esa es la causa número uno de accidentes en la vía pública estamos haciendo controles de velocidad que es la segunda causa de muertes en nuestro país por temas de siniestros viales todo esto va acompañado de un reforzamiento de darle el equipo necesario a las herramientas necesarias a todos nuestros elementos a nuestros gestores a nuestros inspectores a nuestros médicos antidoping para que puedan desempeñar sus labores de la mejor manera posible nuestro objetivo no es imponer sanciones nuestro objetivo es salvaguardar la vida de las personas que circulan por la calle nadie quiere irse detenido eso está claro pero es responsabilidad de cada uno el asegurarse de no cometer imprudencias como es el ir a excesiva velocidad viendo el celular mientras maneja o conducir bajo los efectos de bebidas embriagantes el día de ayer son 23 personas las que fueron detenidas en el cerco 26 a nivel nacional pero esas personas posiblemente pudieron haber causado un accidente pudieron haber perdido su vida o pudieron haber atentado contra la vida de personas completamente inocentes eso es lo más importante y ese es el objetivo que como gobierno como ministerio de obras públicas y de transporte y que como vice ministerio estamos buscando está muy claro la acción que hemos estado desarrollando para poder proteger la vida de todas las familias salvadoreñas y es que se han intensificado los controles vehiculares en las diferentes carreteras hemos estado teniendo por ejemplo controles de velocidad hemos le hemos dotado a los gestores de tráfico con distintos dispositivos para medir la velocidad en las carreteras que es la segunda causa que es una de las causas importantes por las cuales se dan los accidentes viales en carretera también pues han estado viendo ustedes los controles que hemos estado desarrollando por personas que están distraídas al conducir porque van con su celular con su dispositivo celular de hecho prácticamente el 25% de los accidentes en carretera se dan por la distracción al volante y pues el 23% se da por la invasión de carril y pues otro porcentaje cerca de un 14% se da por la velocidad arriba de la reglamentaria entonces por eso es que es necesario redoblar todos esos esfuerzos y uno de ellos es la séptima causa que es el conducir en estado de obviedad que representa un 4% actualmente de los accidentes en carretera pero en índice de fatalidad pues es mucho más alto ¿por qué? porque normalmente los conductores que están en estado de obviedad de alguna manera han tenido en las diferentes calles o carreteras incidencias más graves los cuales pues generan lesiones o incluso personas que lamentablemente han tenido que fallecer ¿verdad? por eso a lo largo del año pues hemos incrementado los controles tanto así que llevamos un 14% más de personas detenidas de conductores peligrosos detenidos más con respecto al año pasado y todos los años pues se han ido incrementando las personas que han sido detenidas en los diferentes controles ahora bien pues con el control de ayer como lo mencionaba el viceministro fueron 26 personas las detenidas 23 fueron en el control que se realizó en el área metropolitana de San Salvador quiero mencionar algo importante y es que de estas pues 23 salieron arriba de los 100 grados de alcohol en la sangre y 3 personas lamentablemente pues se negaron a hacer la prueba de alcoholemia ¿verdad? y al negarse a hacer la prueba pues tuvimos que proceder como mandata la ley a la detención y las personas pues de igual manera nosotros habíamos visualizado igual la policía nacional civil que efectivamente pues estaban en estado de ebriedad y por eso no quisieron hacerse las respectivas pruebas pero bien lo importante es que son 26 personas que pudieron haber tenido accidentes que pudieron haber muerto en carretera y que de alguna manera hubieran podido generar otras muertes o otros daños en diferentes espacios viales son personas que de alguna manera pues estamos protegiendo lamentablemente se tienen que hacer este tipo de acciones muchas veces para proteger la vida de la población si bien es cierto pues hay un proceso legal que normalmente se sigue en este trámite normalmente pues hay un curso de reeducación vial que después se tiene que seguir o incluso curso con respecto a los temas del alcohol pero quiero primeramente hacer un llamado a la población salvadoreña a que si vamos a conducir no lo hagamos bajo los efectos del alcohol no lo hagamos distraído no utilicemos nuestro celular no estemos invadiendo carril o haciendo giros indebidos en las diferentes carreteras porque normalmente pues estos son los que generan los accidentes si bien es cierto pues todos queremos llegar mucho más rápido hacia nuestro lugar de destino pero lo tenemos que hacer siempre y cuando vayamos respetando las leyes de tránsito de lo contrario pues podemos tener vidas que lamentar entonces nosotros al final pues como igual ya se mencionaba nuestro objetivo es proteger la vida de todos los salvadoreños quiero aprovechar también el momento para hacer un llamado a todas las personas a toda la población que quiera asistir este día a las 6 de la tarde en la pedaleada que vamos a tener en la carretera camino a Sur City pues es un evento que vamos a tener para las personas que quieren ir con su bicicleta que quieren ir con patines quieran ir con scooter o de cualquier otra forma incluso si quiere ir corriendo pues vamos a tener este evento a partir de las 6 de la tarde en la carretera camino a Sur City las inscripciones inician a partir de las 4 y media y a partir de las 6 exacto en punto pues vamos a estar saliendo para poder desarrollar todo este evento vamos a tener una serie de rifas asistencia vial médica entre otro tipo de sorpresas que van a estar en este evento secretaría de prensa de la presidencia de la república de la república de la república de la república de la república